Palabra, palabra, palabra. Es momento que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en el oeste. Nuestras calles con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas. Ahí donde vivís. Por eso, entrevistas en Atardeceres. Buenas tardes. Tercer candidato. Juntos en Itusa, en Go, Gabriel Posuto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, gente? Bien. Gracias por este rato. Segunda vuelta. Después las paso a charlar un rato con vos. Ya definido lo que va el orden de la lista hacia el 14 de noviembre. La primera pregunta, básicamente, Gabriel, tiene que ver con... ¿Están sorprendidos? ¿Eran lo que esperaban? ¿Qué análisis hicieron con todos los integrantes de la interna que tuvo juntos? Sí, la verdad es que nosotros, sinceramente, de público de conocimiento, pensamos que quizás los guarismos iban a estar un poco más cerca, mucho más equilibrados. Pero, en cierta manera, si bien no lo esperábamos, sabíamos que había una tendencia a que el voto iba a ir creciendo favorable a juntos, por todo lo que viene sucediendo. Nosotros, lo que viene sucediendo a nivel país, a nivel provincia, a nivel local, eso se venía palpando en lo que fue la campaña, en la calle. Y, bueno, eso es lo que dio el resultado de las paso del 12 de septiembre. Vos sabés que cuando uno, personalmente, como comunicador, te lo digo, como vecino que vio en Ituzaingó, ¿sabés lo que cuando se conocieron los datos de lo que pasó en las paso? Yo pensaba, bueno, hace dos años, juntos, sacó la misma cantidad de votos, ¿no? Y por 8 puntos, el frente de todos, ganó la presidencia, una diferencia mayor en la provincia de Buenos Aires, también 7, 8 puntos en el municipio de Ituzaingó, de diferencia. Digo, eso es lo que me asombró un poco, te digo, ¿eh? Sí, a ver, de hecho, igualmente hubo gente, como siempre decimos nosotros, que faltó concurrir a votar, digamos. ¿Cuánto tienen ustedes de faltante? Y mirá, no, digamos, el porcentaje, nosotros calculamos que fue un 67% en personas a votar, contra casi un 75% del año 2019. Estamos hablando también de unas PASO, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ver el impacto que generó en los vecinos, en el votante, todo lo que fue la cuestión de la pandemia, del miedo al contagio al COVID. Pero más allá de todo eso, mucho más allá de todo eso, creo que también hay otras cuestiones que tuvieron que ver de la manera, o de las últimas, por así decirlo, de las últimas noticias, y de la manera especialmente como quizás se gestionó en la pandemia, y no tanto, y eso hay que reconocerlo, quizás no tanto a nivel local, sino también más a nivel nacional, ¿no? Todos sabemos del público y notorio conocimiento, lo que ha salido en los diarios de lo que ha sido el caso, por así nombrarlo, de la vacunación VIP, de la fiesta del presidente de cumpleaños en la residencia de Olivos, un montón de cosas, de la liberación de presos en plena pandemia, que, por supuesto, hicieron mella, incluso dentro del electorado del Frente de Todos, ¿no? Claro, claro. Digamos, no solamente ese tipo de cosas, yo creo que también la pandemia golpeó muy fuertemente, y hoy esto, sinceramente, esto lo decían la gente, donde generalmente nosotros visitamos barrios que tradicionalmente son del voto del Frente de Todos, por así decirlo, de zona centro, como puede ser San Alberto, Villa León, en donde lo que ellos nos decían es hoy la plata no les alcanzaba absolutamente para nada en aquellas personas que tenían la buena suerte de tener trabajo. Sí, de tener trabajo con ganando un sueldo y sosteniendo un sueldo. No, no, totalmente, totalmente. Hoy en día los argentinos, lamentablemente, hoy en día somos cada vez más pobres. Digamos, los niveles, los índices de pobreza no dejan de subir. Digamos, si hay parte de, por supuesto, hay parte de responsabilidad en algo que nadie se esperaba, como puede llegar a ser un cataclismo en la cuestión de salud, como fue el tema de la pandemia por causa del COVID, sí, por supuesto. Pero creo que también hay yerros en la gestión, en la gestión económica, en la gestión de la pandemia, que hizo que eso se agravara aún más. Yo todavía recuerdo la palabra del presidente, que dijo que prefería tener 100.000 despidos antes de tener 100.000 muertos. Y bueno, hoy en día, la verdad que tenemos, pasamos la cantidad de 100.000 muertos y tenemos una gran cantidad de la población de la Argentina sin trabajo y bajo la línea de pobreza. Sí, sí, yo creo que la lectura de la pandemia tiene múltiples factores. El tema del bolsillo, me parece a mí que, bueno, los empresarios, que son pocos, y también ideológicamente por ahí acompañan mucho a Juntos por el cambio, en su gran mayoría, por lo menos las grandes empresas que manejan el 80, 85% del mercado, y fueron erosionando también hasta el IFE. O sea, fueron erosionando todo. En la pandemia fueron subiendo muchísimo los precios. Esa es una lectura muy concreta, de información concreta, que vos decís, che, ¿cuáles son las empresas? Bueno, pero, Gabriel, vamos para adelante. A charlé el otro día con Miriam Siorciano, segunda candidata de Juntos en Ituzango. Me planteaba que se fueron juntando con Gastón Discastel Nuevo y esta cuestión áspera que había en la interna, hoy la están charlando. Porque yo te preguntaba la otra vez, ¿cómo van a ser en el Consejo Deliberante, o, viste, si no hay buena relación, van a armar monobloques, o si llegan a ser gobierno en Ituzango? Mirá, hoy en día estamos centrados en la elección del 14 de noviembre. Por supuesto, yo me he juntado más específicamente con Gastón Discastel Nuevo, que era el cabeza de lista de una de las listas, y con Pablo Grisuela, que era el cabeza de la otra lista. Nos hemos sentado a conversar cómo encarábamos este proceso hacia el 14 de noviembre. Yo creo que está claro, hubo un proceso democrático dentro de Juntos por el Cambio, que fue una interna, una interna dentro de lo que vendría a ser la Alianza. De esa interna quedó saldada quién eran las cabezas de lista y quién acompañaba. Bueno, nosotros nos toca acompañar, así que estamos absolutamente a disposición, trabajando en unidad hacia lo que es el 14 de noviembre en estas legislativas y coordinando todas las actividades y pensamos que, digamos, con los guarismos, con los números que sacó Juntos en el 12 de septiembre, nosotros tenemos la plena confianza que los vamos a poder, no solamente consolidar, sino que superarlos. Quizás de esa manera poder meter un determinado número de concejales que hoy, si se repiten los mismos números que se repitieron el 12 de septiembre, estaríamos en condiciones prácticamente de empatar el número de concejales adentro del HCB Itusaimo. Bueno, claro, 39-37 fue el último número en tanto los votos, los porcentajes. No, a ver, nosotros en Itusaimo sacamos 40 y pico, 40 y pico por ciento, 40 y pico por ciento, me parece, contra 36, la diferencia era de cuatro puntos. Bien. Digamos, nosotros superando los 40 y en el frente de todos no habiendo superado, y bueno, habiendo quedado abajo de nosotros, no superando los 40, ahí serían seis concejales para juntos y cuatro para el frente de todos, no habiendo, vuelvo a repetir, repitiendo los mismos números, no habiendo cruzado una tercera fuerza, el 10% de los votos necesarios para poder ingresar un concejal. Quedaron cinco fuerzas, ¿no?, compitiendo. Sí, quedamos cinco fuerzas. Bien. Quedamos nosotros, quedamos los del frente, quedamos también dos de, creo que lo quedamos los de Somos, después no me acuerdo más. Sí, esper, 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 después se une a Juntos, ¿no?, ¿no?, ¿qué decís vos? La verdad que no tengo, en ese sentido, no tengo, no tengo información, pero, digamos, calculo que la realidad es que compartimos electorados en algún punto. Claro. Pero bueno, digamos, lo mismo sucedía con la gente, quizás, con la gente de Somos también, ¿no? Digamos, no vamos a olvidar que ahí también hay determinados puntos de contacto, juntos, no solo somos gente del pro, del radicalismo, de la coalición cívica, ahora también está Margarita Stolbizer, y hay gente del peronismo, Joaquín de la Torre, el peronista, digamos, es una coalición bastante amplia que lo que pretende precisamente eso es representar a la gran parte de la sociedad que está exigiendo un cambio. Bueno, digamos, Horacio Rodríguez Larreta el otro día se refirió al gobierno del 70%, y eso es a lo que apuntamos, al 70% de la gente que quiere un cambio, que quiere que en la Argentina exista seguridad, que en la Argentina exista trabajo, que en la Argentina exista un lugar donde poder atenderse en cuanto a lo que es salud, que exista un sistema de salud, y bueno, para eso... Sí, fue medio difícil cuando no pudieron renovar ni la provincia ni la nación por el endeudamiento, todas estas cuestiones que, digo, para hablar muchísimo, pero no poder renovar la provincia y la nación después de un mandato no había pasado nunca, esa fue una realidad muy cruda para los argentinos, por eso no los acompañaron, el cambio, ahora prometen otro cambio que, digo, no sé hacia dónde va, pero... No, mira, yo creo que claramente, claramente, hubo quizás alguna, digamos, hubo errores en la ejecución, no sé si en el diagnóstico, pero hubo errores en la ejecución, si vos me lo preguntás a mí personalmente, esto lo digo, digo, pero claramente la gente, hay algo que hoy en día tampoco está acompañando a la gestión que ha realizado el Frente de Todos, en dos años, ¿no? y por eso está volviendo a votar a Juntos por el Cambio. Los mismos votos que el 2019, de abril, ni más ni menos. Bueno, a ver, a ver, a ver, pero hay una cantidad de gente que no ha acompañado al oficialismo, y que, bueno, 8, 9, 10 puntos menos, mínimo, en general. Esperá, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir y vamos, obviamente, vamos a charlar antes que termine el año, seguro, que nos digas solamente dónde se puede comunicar el vecino o la vecina de Tuzangó con vos. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, gabrielposuto, arroba gabrielposuto.kei o arroba gabrielposuto, así que, o si no, al Consejo Liberante, te llaman al Consejo Liberante, nosotros siempre decimos que estamos, el Consejo Liberante es una oficina abierta para todos los vecinos, absolutamente todos los vecinos, sin identificación partidaria, también eso lo digo, porque muchas veces se dice, no, pero vos sos concejal del PRO y nosotros, no sé, tenemos simpatía por otro, bueno, pero, yo digo, no tiene nada que ver. Por Alfonsín. Claro, no sé, tengo, o soy peronista, o soy simpatizante peronista, no tiene nada que ver, digamos, nosotros estamos acá para solucionarle el problema a los vecinos, así que, digamos, eso es una cuestión de gestión y no una cuestión ideológica, así que cuando, cuando necesiten, cuando necesiten algo, los teléfonos nuestros dentro del Consejo Liberante están abiertos o que nos llaman cualquiera. Gracias por el tiempo. De nada, gracias a ustedes. Gabriel Posuto, tercer candidato a concejal por Juntos Enitus en Go, pasó por Atarres Series, pasó por FM en Tránsito. En Tránsito. En Tránsito. En Tránsito.